Vamos a dar la bienvenida en 2024 a Los Románticos. Tenía yo 16 añicos cuando sonaba esta canción, en inglés con Leo Sayer y en español con Albert Hamon. Y aquí hace un frío que pela. Si me amaras, si hubiera una chispa en tu alma para iluminar mi esperanza, entonces sería feliz. Si me amaras, si hubiera una estrella en tu cielo para compartir mi deseo de estar siempre cerca de ti. Volvería a conocer la alegría que hace tanto, tanto tiempo perdido, porque nunca sonreiré si no es contigo. No quiero, no puedo vivir sin tu amor. Si me amaras, si hubiera una chispa en tu alma para iluminar mi esperanza, entonces sería feliz. Poco a poco llegarás a quererme, mientras seguiré soñando tu amor. Viviré para esperar que me sonrías de noche, de día, con esa ilusión que me amaras. Si me amaras, si hubiera una chispa en tu alma para iluminar mi esperanza, entonces sería feliz. Si me amaras, si tan solo un día tú estuvieras conmigo, sé que serías feliz. Volvería a conocer, volvería a conocer, volvería a conocer la alegría, la alegría. Tiene un dúo muy bonito, pero la Pili me ha fallado, no puedo hacer el dúo. Muchos besicos y que sigáis feliz la semana.